Bueno, que quede para el recuerdo Básicamente me quedé dormido y perdí el vuelo Era un vuelo a las 7 de la mañana Puse la alarma al máximo volumen Pero estaba tan cansado que me quedé dormido No escuché la alarma Pero cuando me di cuenta ya era muy tarde Salí con las justas Llegué con las justas Y llegué justo cuando el avión ya había salido Así que perdí ese vuelo Y más que todo perdí ese dinero Así que ya no voy a Sendai Voy a quedarme un poco más aquí en Osaka Tal vez sentado en un internet café Editando videos, jugando o algo así Y después me regreso a Tokio Ya no voy a poder compartirle senda Y qué pena Me duele más a mí porque yo pagué por un vuelo Que no usé Maica Buenos días Esto es interesante iCracked Es como que se rompió En vez de iPhone o iPad Lo que sea iCracked Estoy dañado Es muy divertido Por supuesto Como podrán imaginar En este iCracked Se arreglan celulares Por eso es iCracked Estoy dañado Es un evento en el que solo se puede entrar Si tienes un ticket No puede entrar Porque no tengo el ticket No me van estas cosas Pero bueno Vine aquí de visita De una vez Si a alguien le gusta Pues Será Me podrá dar una opinión más Informada Sobre este tipo de cosas Esto estaban promocionando Un drama Creo que una película Que se llama Kimi no Hana ni Naru Kimi no Hana ni Naru Tenemos llaveros Este abanicos Y bueno Hay un montón de chicas O sea Lo que estoy notando Es que solo hay chicas aquí No hay chicos Entonces Como que me siento Un poco fuera de lugar Porque no hay chicos Entonces Esto es más para las chicas Que para los chicos No tengo idea Pero bueno Tenemos Cosas como Llaveros Mercancías Este Y hay cosas que ya se han acabado Por ejemplo Este Como llaveros O pegatinas Stickers Y ya se acabaron Entonces Esto es bastante popular Y se imagina Estamos protegiendo A las personas Los policías Dicen aquí Protegemos a los niños Protegemos a las mujeres Estamos protegiendo También de estafas Y de Este Accidentes de tránsito ¿Saben qué? Me dio sed Así que voy a Tomar un agua Voy Fui por esto Pion Yish 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 Es una mañana fría Y me ando por estas callejuelas Me ando por estas callejuelas japonesas En Osaka Antes de mi vuelo Es una pena Que haya perdido el vuelo Que estúpido Estaba tan cansado Que les digo Perdi el vuelo Porque me quería dormir Perdí dinero No es divertido No es divertido ese Aquí están promocionando A la película de Mario Mamma mía Let's go Let's go Ya en la cocina Por el nombre No sé qué tipo de restaurante sea Rumbakita Hama Restaurante Y bar Me pregunto ¿Qué tipo de restaurante será? Una cosa que me he dado cuenta Es que Los kanjis Que se utilizan para títulos de nombres Y restaurantes Son extraños Por ejemplo Esa hiragana Es rara Si no es Wii Es we No me acuerdo cuál es Pero es una hiragana antigua Ya no se utiliza Excepto por el nombre De este restaurante Por supuesto Bueno Ya que perdí el día de hoy El avión a Sendai Voy a tener que quedarme Un día más En Osaka Está dando las vueltas Comprando algunas cosas Vendo unas últimas cosas Tomándome las últimas fotos Y en las últimas horas Me voy a quedar pues En este café internet De eSports Una tienda libre de impuestos Por supuesto Welcome to Japan Menzeten Una tienda libre de impuestos Por supuesto Bienvenidos a Japón Vengan a gastar plata ¿Ah? ¿De qué otra forma Les daría la bienvenida? Por supuesto Que son bienvenidos a Japón Para gastar plata ¡Maldición! Nunca Spadels and Stingling ¿Ah? En lo aquí El río Dotombori Creo que es Pero visto desde el otro Desde otro lado Creo que las calles Más famosas Es por allá A lo lejos Pero el río Se extiende Por otras partes Donde ya no está tan iluminado Me estoy alejando ya De la ciudad de Osaka Estoy caminando Hacia la parada de bus Para regresar a Tokio Mi plan se fue al Retrete Bahía El destino Me da la oportunidad De visitar estas calles Por tal vez Última vez Mientras camino Hacia donde tengo que ir A la estación de bus A veces me pregunto A veces dudo De la capacidad De guiar De Google Maps ¿No les ha pasado Que a veces Google Maps Les guía Por unos caminos Medio tránsugos? Está bien Si quieres explorar Y perderte Pero ¿Qué pasa Si tienes planes O tienes prisa? Y también Por ese tipo de lugares Que a veces Ni siquiera hay salida Hablando de Japón Todavía estamos bien Pero ¿Qué pasará Con otros lugares? He llegado a la estación De bus Que me pertenece Bueno Que me es pertinente Namba Y me gusta El logotipo De esta gairolin De esta operadora De buses Jam Jam Loi Es un humanito Con una gran No sé Que trompeta Trombón Saxofón Lo que sea tocando Jam Jam Loi Aunque encontrar Esta estación Si está un poquito Difícil Porque Si no sigues Bien las instrucciones Podrías perder el bus Porque adelanta Y otra estación Y todo Como sea Esperaré aquí Un poco más Y me iré a Tokio Bueno Me subiré aquí Y bueno Creo que de aquí Voy a destinar Tokio Gracias por acompañarme Durante estos días En Osaka Espero poder Seguir compartiendo Mis aventuras Con ustedes Muchas gracias Arigatabu Ademastad Gracias 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 Este bus Tiene dos pisos Esto es nuevo Ni no vi La luna está muy bonita No se puede ver bien En la cámara Pero está grande Roja Y cuarto menguante No se puede ver bien Gracias por ver el video.